Instagram que el día viernes automáticamente ya están disponibles las historias más largas. Ya estamos viendo en pantalla, se tratan de que ahora podrán de 60 segundos la historia. Lo que dice la compañía es que viene para mejorar a los usuarios y que así tengan más comodidad, no estén más rápidos porque sabemos que eran 15 segundos los que podrían grabarse en historia. Entonces ahora tienen el chance de 60 segundos que viene a ser un minuto. Así que pueden darle muy buen uso a lo que son las historias.